En la que es Sabiduría Maya Conócete a ti mismo A ti misma Domingo 23 de junio Del 2019 Tenemos el día Del dragón Resonante Uc Imish El kin O día número 241 En la secuencia De 260 kines O días del sol kin Tenemos el penúltimo Portal de activación galáctica El sol está más activo Mantener nuestra paz Nuestra armonía El dragón Imish Es el nacimiento Es el inicio Es la confianza Es la nutrición El agradecimiento El dragón Nos invita Nos invita A confiar Confiar En la vida A menudo podemos sentir La vida como algo Dificultoso Tenso Vivimos en dualidad Cuando confiamos Confiamos realmente Caminamos Nuestro camino Con Un Corazón Abierto Nos damos cuenta Que nada Nos falta Por ejemplo Este mes Para mi Mis gastos Se incrementan Porque Tenía que Renovar La página web Yo utilizo Un servicio Desde hace Diez años De webs.com Y bueno Me agrada Me agrada La facilidad Cómo se pueden Cambiar las cosas El almacenaje Todo Y por dos años Me cobran Doscientos Dólares Los cuales Pues son cada dos años Pero Pero a veces Se me hace como un gasto Más Más fuerte Y bueno Me enfocaba En el dragón Confiando Porque es fácil Cómo la voy a pagar Y si no la pago Pues O sea Me afecta muchísimo Y nada más Confié en el dragón Hablé con una persona Marco Roldán Y Me apoyó Ordenó varias cartas Y bueno Tuve que sacarlo De Esos gastos Y Lo pude sacar Y Ahorita Hasta para Lo demás Verdad Que tengo que pagar Y tenía Dos dólares Que me quedaban E inmediatamente Salió una lectura Un curso Y me doy cuenta Cada vez más Que el confiar Y confiar No significa Me quedo acostado Y espero Yo sigo Haciendo mis videos Compartiendo Información Caminando En mi caso Mi camino Que amo Caminar este camino Vivo una vida Vivo una vida Muy simple Muy minimalista Pero no me falta Nada Mi amor Hacia los seres De la naturaleza También es de Gran ayuda Porque comparto Con muchos seres De la naturaleza Aquí Y Y hacer Lo que amamos El dragón Nos nutre Nada Nos va a Faltar Es Es ese Nacimiento Un buen día Para dar Nacimiento Iniciar Algún Proyecto Algo que Tenemos En mente El dragón Nos va a Nutrir Simplemente Empezar A hacerlo Porque es Fácil Esperar Ese momento Perfecto Que nunca Llega Es aquí Y ahora Es el único Momento Somos El momento Aspectado En sombra Es recomendable Especialmente En la relación De pareja Ser más Asertivos Y decir Lo que uno Siente Porque esta Energía La tendencia Es de Nutrir De dar Las personas Con este Glifo Maya Con este Sello Solar Maya Son muy Amorosas Y a menudo Se preocupan Más Por los Demás Pero llegan A molestarse Ser verdaderos Dragones Especialmente Porque sienten Que pueden Dar mucho Y no Reciben Y el dragón Nos invita A sentirnos Merecedores Aprender A recibir La mayoría De las personas Inconscientemente No nos Sentimos Merecedores Nos sentimos Como Pecadores Especialmente Si te Inculcaron La religión Especialmente La católica Desde temprana Edad Ese de Por mi culpa Por mi culpa Eres pecador Y te tienes Que confesar Y tus pecados Para mi algo Muy desagradable En verdad A mi me daba miedo Ir a las iglesias Pero no Somos merecedores Y la verdadera Y el círculo De dar Y recibir Se completa Con recibir Dar es maravilloso Pero aprende A recibir Si hoy Alguien te brinda Te invita Algo Te da un regalo Te hace un cumplido Acéptalo No sentirnos Inmediatamente Como avergonzados O como que no Sentimos No quiero molestar A nadie Somos Merecedores Confiar Nada Nos va a faltar Evitar Preocuparnos Y ocuparnos De que manera Si es en la cuestión Económica Puedo brindar Servicio También Como puedo Generar Algún tipo De ingreso Sirviendo Obviamente Se necesita La energía Del dinero En esta experiencia Pero no El dinero No es malo Es el amor Al dinero El sentir Que es todo Y torcemos Nuestros valores Con tal de alcanzar Ese dinero Como la mayoría Confía El tono Número 7 Numerología Maya LOL La barra Y los dos puntos Que es el resonante Es la vibración Que nos invita A canalizar Nuestra energía Resonar A sentir A sintonizar En esta trecena En esta trecena Maya Del águila Sintonizamos Para alcanzar El propósito Del águila La visión Compasión Servicio Y ver las posibilidades Con la energía Del dragón Confiando Agradeciendo Tonos 7 Resonar Sentir Cuando hablamos Del corazón Miramos A los ojos De la otra Persona Resonamos El corazón Cuando hablamos De la mente Resonamos La mente Es vibración Si yo pongo Dos guitarras Similares Cerca Una de la otra Y jalo La cuerda D De una Guitarra La cuerda D De la otra Guitarra Va a empezar A vibrar Sin tocarla Y las otras No Están resonando Esta información Cuando llega A ti Es por resonancia Usualmente No es tan mental Es algo Te vibra Hay una vibración Similar Que te atrae Nos ayuda En el auto Conocimiento Nos da Nos guía El caminante Del cielo Ven El glifo Maya Número 13 El caminante Del cielo Nos invita A explorar Los espacios A vigilar A liberar Creencias Que nos limitan Es esa curiosidad Cuando Nos interesan Estos temas De lo desconocido ¿Verdad? Es explorarnos Pero a menudo Nos puede dar miedo Lo no conocido Adéntrate Tu viaje Ha comenzado Quien análogo La energía Más afín Es un don Y es el don Del espejo El espejo Es nav Clifo Maya Número 18 Nos pide Que pongamos Orden En nuestra vida Discernir Cortar eso Que ya no nos Beneficia Nos recuerda Que la vida Es un salón De espejos Y que las relaciones Nos reflejan Nuestro espejo Ahumado Nuestras sombras El motivo Principal De tener Una relación De pareja Es hacerte Consciente De ti mismo De ti misma No es Es hacernos Feliz Como nos Han enseñado En las Películas Y vivieron Felices Para siempre No Es hacernos Consciente Que bueno Si encuentras Felicidad Caminan Juntos Comparten Todas las relaciones Ese es su propósito Lo que me choca Me checa Presta atención A tus relaciones De pareja Si tienes una Poder oculto Del sol Y el sol Es el amor Incondicional Un buen día Para realmente Amar Incondicionalmente Sin Condiciones Pero también Aprender a poner Límites Amorosamente Si has estado O estás En alguna Relación Abusiva Donde ya no Te respetan Es porque Lo has Permitido Una persona Que ama No lastima Pero tampoco Se deja Lastimar Iluminar Quien antípoda El reto Es el mono Y el mono Chuen Glifomaya Número 11 Nos invita A reír Jugar Ser como niños El reto Es evitar Ser tan serios Que a menudo Podemos ser Muy serios Nos perdemos Somos tan serios Que ya no No vemos Ya no nos reímos Especialmente Como adultos Nos enseñan Que un adulto Tiene que ser Serio Verdad No se ríe Y bueno La risa Es sanadora Ríete Ve una película Que te haga reír Algo que te haga reír Cuando fue la última vez Que reíste a carcajadas Que te dolía el estómago De vez en cuando Es maravilloso Sueltas una serie De De químicos A nivel torrente Sanguino Hormonas Etcétera Beneficiosos Lo contrario Cuando uno está serio Y amargado Y ya no me río Y no hay de Nada de que reírse Como que vemos La vida Muy seria Transitando El castillo central Del encantar Ya es la trascendencia Especialmente De creencias limitantes En el año De la luna cósmica Sentir las emociones No consentirlas Aceptar el cambio El cambio No produce dolor Es la resistencia Al cambio Y en la onda Encantada O trecena Maya De El águila En el peldaño Número 7 Estos trece días Desde el 17 de junio Hasta el 29 de junio Hasta Hasta el 29 de junio El águila Nos invita A elevar Nuestra visión A cambiar A cambiar La manera Que vemos Constantemente Las cosas Cuando cambiamos La forma De ver las cosas Las cosas Cambian de forma Es la compasión Ser más compasivos Ayudar Especialmente A los seres De la naturaleza Estos hermanitos Menores Brindar servicio Desinteresadamente Ayudar A los demás Y ver Las posibilidades Si te interesa Conocer Más Acerca De ti Tu carta Natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa De autoconocimiento Conoce La tendencia En tu dualidad Cómo Integrarla Tu luz Tus sombras Tus dones Tus desafíos Tu propósito Y mucho más Archivo PDF Más De 70 Páginas Con información Valiosísima Un libro De guía Un mapa Que te ayuda A conocerte Más Y una video Lectura 35 minutos Un video Similar a este Compartiendo Información Tuya Que mejor Inversión Que tú Mismo Que tú Misma Si te interesa Una consulta Personal Algún Coaching Maya Lo hago Vía Skype O Estoy ofreciendo Un curso Maravilloso Si te gustaría Conocer Más Cómo Funciona El Solking Un curso Básico Lo necesario Para poder Hacer lecturas De cartas Natales Si te interesa Conocer Más acerca De ti Qué mejor Inversión Que tú Mismo Que tú Misma Un archivo PDF Son 200 Páginas Con descripción De los sellos Más detallados De los tonos Cómo sacar Cruz de oráculo Quina Análogo Cómo sacar Quina Antípoda Quina Poder Oculto Quina Quina Cómo sacar Una onda Encantada E información Cómo sacar Un quina Hacerlo Manualmente Viene También con Apoyo Vía WhatsApp Quiero Quiero saludar Ahorita Muchísimo A Marta Que Adquirió Aquí en México El curso Y bueno Con el apoyo Vía WhatsApp Y usando Estas Herramientas Es Realmente Maravilloso Gratitud Infinita Por Su atención Los reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que es Hay un Junapku Heba Maya Ema Ho Ahorita 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 Gracias por ver el video.